Queridos Reyes Magos, soy Don Chuy, tengo ya 77 años y nunca me han traído nada, nada. Haciendo cuentas, me deben ya 225 millones de pesos. Ahora pueden ponerse a mano conmigo, ya viene el sorteo magno del Día de Reyes. Sorteo magno del Día de Reyes de la Lotería Nacional, 225 millones de pesos en premios. No lo dejen pasar, porque el año que entra sí les cobro intereses. Hoy puede ser su día, compre lotería.